En la telenovela de mi amor sin tiempo en avances, Verania culpa a Adrián de todas las heridas que le ha causado. Luego que se volviera loco, pero Sebastián no queda para nada contento con lo que pasó y escucha las palabras de Verania sobre acabar con Adrián. Pero cuando Sebastián se dirige ante Adrián, no lo puede acabar y lo que ocurre es que Adrián, más adelante se corta él mismo para aparentar que fue Sebastián quien lo hizo. Seguido de eso, Fátima visita a Adrián en el hospital en que se supone que las heridas fueron causadas por Sebastián y así se lo explica. Y con nada más ese testimonio ya es suficiente para arrestar a Sebastián por intento de asesinato y Fátima alerta a Sebastián sobre lo que pasó y sobre la orden de captura. ¿Y con eso podría Sebastián tener una condena por intento de asesinato? Dejenme en un comentario y nos vemos en el próximo video.